Bien, de regreso en este contacto de diario en el día de hoy que es miércoles 13 de noviembre del año 2019. Con nosotros hoy en la entrevista VIP el profesor Miguel Medina, quien es el director del recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís. Y nos place tenerlo en el día de hoy como invitado en esta parte del programa. Profesor, saludos, buenos días, bienvenidos. Sí, muy buenos días. Bueno, de nuevo aquí después de mucho. Sí, sí, así es. Gracias profesor por estar con nosotros y quisimos pues invitarle en el día de hoy precisamente para tocar ese tema que hasta cierto punto pues es preocupante aquí en San Francisco de Macorís y es esta protesta que hace unos días viene realizando estudiantes del recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís. Sí, un grupo de estudiantes. Y quisiéramos oír de viva voz suya cuál es la situación que se está viviendo ahora mismo después de un trabajo arduo que conozco que se está haciendo en la UAS y que voy a decir. Lo más probable es que desaprensivo quieran venir a perturbar esa paz y esa tranquilidad que ha estado reinando en los últimos tiempos aquí en el recinto UAS en San Francisco de Macorís. Bueno, muy buenos días de nuevo. Estamos pagando el costo del éxito, de hacerlo bien. De hacerlo bien. La sociedad. Pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Claro, la UAS sí. La UAS sí. Lo acaba de pagar Evo Morales en Bolivia. Exacto. Ese costo de lograr indicadores económicos que aumentan el bienestar de la población y lo pagó Lula en la cárcel en Brasil y todavía no se descarta que tenga que volver de nuevo, ¿verdad? Con la trama perversa que hay en su contra. Entonces aquí es un micro costo de tener tres semestres con estabilidad de la docencia. Con calidad de la docencia. Con calidad, con un aumento de la matrícula, el aumento de la confianza. O sea, ya la UAS Recinto San Francisco y la UAS en sentido general no es la universidad de los más pobrecitos, sino que están acudiendo jóvenes de los diferentes sectores sociales. Porque también han percibido el cambio. Han percibido el cambio con una oferta curricular amplia, con la carrera de medicina completa, de ingeniería, de imaginología, una oferta de más de 30 carreras a nivel de grado. Fíjese que en julio egresaron casi 600 estudiantes de grado en la investidura y ahora el 21 de este mismo mes, de este mismo mes en que se está tratando de torpedear la docencia, van a egresar más de 500 estudiantes de grado y una cantidad también en el nivel de posgrado de maestría. O sea, ese auge, ese reposicionamiento que hemos logrado en la sociedad, la confianza que se va generando de que la UAS puede funcionar en ese lugar y que se pueden hacer inversiones en ese lugar siempre y cuando como contrapartida nosotros logremos la estabilidad, no ser un centro de perturbación. Pero quienes no quieren el desarrollo de la UAS, quieren sabotear eso. Nosotros tenemos muy buen posicionamiento ahora, no diciéndole al Ministerio de Agricultura que se tiene que ir de ahí, sino que hay terrenos que se están utilizando en viveros que puede utilizar la UAS para un edificio de medicina, para laboratorio, para una estancia infantil que ya tenemos el ofrecimiento del INAIP y solo necesitamos el terreno. Y donde más madres solteras hay, eso sería un logro extraordinario para que madres solteras que no tienen con quien dejar a sus hijos, pues lo puedan llevar a esa estancia infantil. Eso quiere decir que estudiantes universitarios de Náhuatl, de todas esas áreas, si vienen, vienen con sus hijos, vienen con sus hijos que tienen que estar dentro de las aulas. Entonces, ese posicionamiento que tenemos con el Estado, con el gobierno, que ya habla bien de la UAS recinto San Francisco de Macorís, porque era un dolor de cabeza antes. Ese aprecio que tiene la sociedad, ese vínculo que tenemos con la sociedad, tener un equipo incluso trabajando la investigación. Nosotros dijimos que estábamos llamados a ser el principal centro de investigación de la región, y vamos encaminando pasos firmes en ese sentido. El haber convertido un terreno abandonado en una estación experimental y productiva, que ya comienza a producir bienes para consumirlo en la misma universidad, con los terrenos que tenemos. Entonces, lograr esos terrenos, completar la ciudad universitaria, que sería una gran conquista, es lo que deberíamos estar enarbolando todos los universitarios en San Francisco de Macorís. Y no que un pabellón del Curne Viejo, oiga, un pabellón del Curne Viejo, que nosotros encontramos hasta con un panal de abeja, y en plena producción de abeja, bueno, recibimos ese fruto. Pero además, profesor, disculpe que lo interrumpa. Pero honestamente, yo debo decir, lo debo admitir, que yo me sorprendí cuando escuché y vi cuál era la razón de protestar de un grupo de estudiantes de aquí de Alaguay, en San Francisco de Macorís, que era pidiendo que se remodele, que se acondicione. O sea, que no era por transporte, que no era por docencia, que no era por comida, que no era nada por eso. La comida se quedó cocinada. Para más de 700 estudiantes, servidores administrativos y profesores que almuerzan acá. Pero uno, Carlos, lo que tengo entendido, que no es de la UAS. Entonces, ¿usted cree que es posible, entonces, que la UAS se ponga a invertir recursos que muy bien, si lo tuviese, pudiera invertirlo en otras cosas que no sea, más que acondicionar para darle el uso que se le está dando, pero no puede invertir. Nosotros impartimos ahí más de 90 secciones. Ahí se están formando médicos, enfermeras, bioanalistas. Porque cuando la congregación de los paules cedió esos terrenos a la universidad para que iniciara el CURN hace, ya vamos a cumplir 50 años, cuando se le cedió esos terrenos, fue para que cuando se construyera, se le devolviera. Así mismo lo establece el documento que sirvió de base. O sea, que se le debió haber devuelto. No, entonces, nos resulta que nunca ha tenido, el recinto ha tenido satisfacción plena en términos de espacio físico. Si se eliminara el CURN viejo, que ha pasado además a ser un patrimonio histórico, espiritual, una simbología del CURN, pero eso no implica que no se le tenga que buscar una salida honorable y satisfactoria y moralmente justificada. Si eso se ha convertido en un patrimonio, y el Estado Dominicano podría hacer una gran inversión ahí que le sirva a la UAS y le sirva a toda la sociedad. Esa es la solución más adecuada que hay. Eso se ha tenido que mantener, invirtiendo nosotros a cada momento proyectores nuevos, instalando en las aulas, abanicos, la gestión del maestro Rafael Álvarez, rehabilitó dos naves, que todavía son las que están funcionando. Pero esa parte que da a la calle Bono, nosotros hicimos un levantamiento. Los cálculos para edificar tres niveles hay, pero hay que derivarla completa. Cambiamos todo el plafón, el playbook, se hizo un cambio, pero entonces el CIN ya está completamente deteriorado. Faltan tres semanas de docencia. No lo podemos derribar ahora. Pero si lo derribamos, también nos encontramos que hace 15 días que la rectora me comunicó que lo visitó la congregación de los paules, una comisión, gestionando la devolución. La devolución. Entonces, hay que resolver ese tema primero. Claro. Hay que resolver ese tema primero, porque la universidad tiene que comportarse como un ejemplo ético y moral en la República Dominicana. Y tiene que procurar una solución. Hasta por palabra. Tiene que procurar una solución honorable. Los universitarios queremos que eso sea patrimonio para siempre de la universidad. Incluso hemos gestionado, el maestro Rafael Álvarez hizo una negociación con los paules y lo iba a desinteresar con 5 millones de pesos en esa época por los terrenos, porque se han edificado mejoras permanentes, inversiones costosas ahí en esos terrenos. Entonces, pero hay que buscar una solución. Y no podemos, por tres aulas que están deterioradas, que no se pueden intervenir ahora mismo, echar por la borda, oiga, echar por la borda unas instalaciones que todo el mundo se sorprende con la limpieza, con el orden. Ahí no se habla ya de que faltan butacas. Ahí no se habla de que las pizarras están deterioradas. Ahí no se habla de que faltan escritorios. Ahí no se habla de que, bueno, faltarán equipos tecnológicos, porque tenemos que modernizar, pero se ha hecho una inversión como nunca se había hecho en laboratorios, en las aulas. Entonces, tener ahí 4 o 5 mil estudiantes y boicotearle la docencia, y paradójicamente cuando fueron al CURNE viejo a tratar de interrumpirla, el doctor Bonilla, la doctora Joaquina Rosario, Margarita de la Cruz, se pararon y dijeron que ellos van a continuar impartiendo su docencia en ese CURNE viejo. O sea que ahí se está desarrollando la docencia, y no ha sido una demanda de los estudiantes que se sienten que se les va a caer encima. Hay que derivar eso, es un peligro. No es simplemente cambiarle el techo. Los ingenieros han determinado que hay que, pero usted no lo puede quitar ahora, porque no tiene donde reubicar las sesiones que se imparten ahí. Entonces no hay forma de cómo hacerle entender, profesor, a ese grupito de estudiantes, que esa no es la manera, por ejemplo, suponga usted que sí, que esa exigencia, esos arreglos que hay que hacerle, porque peligra la seguridad de los estudiantes, hay que suspender la docencia en la UAS aquí en San Francisco de Macorís, hay que suspender las labores de las empresas que merodean la zona universitaria aquí en San Francisco. Para aturbar la región. La región completa. Le decía a Miguel Medina antes de iniciar este conversatorio, que ayer coronistas y comunicadores de la región completa y de Santiago preguntaban por el grupo que si iba a haber juego, porque se había dicho, se había corrido la noticia de que en San Francisco había huelga, porque frente a la UAS aquí no había forma de cómo cruzar. Era cierto. Afortunadamente ya, llegada la tarde, se calmó un poco y permitió. Por eso el estadio Julián Javier ayer, anoche, entre Águila Cibaeña y Gigante del Cibajo, no estuvo repleto de gente. Y aún así, había muchos fanáticos. Pero si no se hubiese asustado esa situación aquí frente a la UAS, por eso dos o tres que se han encargado de perturbar la tranquilidad de la docencia aquí en la UAS, se hubiese reventado el Julián Javier el día de ayer. De manera, profesor... Fíjese esto. La protesta a prima fase. Esos grupos tienen representación en el Consejo Directivo. La tercera parte de los miembros del Consejo Directivo son dirigentes estudiantiles. Y nunca han hecho una propuesta en ese sentido. Ni han ido donde el director a decirle, la Federación de Estudiantes, Señor director, ¿qué podemos hacer en el recinto? Eso indica claramente que hay un trasfondo. El éxito de la gestión garantiza que los movimientos que apoyaron a la actual gestión puedan continuar después que termine la gestión de Miguel Medina. Entonces, la lógica de quienes tuvieron la oportunidad de dirigir y no lo hicieron correctamente, y eso se lo vamos a demostrar en su momento de manera documental, es montar un proyecto de candidaturas sobre la base de perturbar el éxito de la gestión. Ese es el trasfondo. Y lo lamentable entonces es que dirigentes estudiantiles que saben que tienen el primer director proestudiantil en la universidad. Que yo me preocupo más por el bienestar de los estudiantes de manera abierta y responsable, más que por los profesores y más que los servidores administrativos. Porque como educador, yo sé que ese es el núcleo duro de la universidad, son los estudiantes. Y saben las medidas que estamos tomando, que desbordan incluso el cerebro de ellos en términos reivindicativos. Y entonces se pongan al servicio, se dejen instrumentalizar por gente que no quiere el desarrollo de la universidad, que quiere su desarrollo individual y personal. Duele tener un director a la cabeza de la universidad que se entrega en cuerpo y alma al desarrollo de la institución sin pensar en cuánto va a ganar, sin querer andar a abarcarlo todo, utilizando los recursos de la universidad con una pulcritud a toda prueba. Nosotros hemos reducido el consumo de combustible, para darle un dato ahí, casi en un 70% con relación a la gestión pasada. En la propia gestión de nosotros vivimos haciendo revisión para reducir los gastos que no estén dirigidos a los estudiantes. Entonces se dejan instrumentalizar de gente que usted sabe, para los que están trabajando ahora, para que el comedor se cierre, porque dicen que no se puede seguir gastando tanto dinero en la comida de los estudiantes. Eso es una conquista. Pero al llegar la gestión de nosotros, se está cocinando la comida ahí, con los recursos que se generan en el recinto. Porque si el Ministerio de Educación Superior le aporta una asignación especial al recinto de 3.300.000 pesos, que una parte se queda en la sede, pero una cuota de ese dinero hay que tomarla para alimentar a esos estudiantes. Y se encuentran que hay pesa comida vendiéndose a 10 pesos. Pero oiga, cuando usted le vende 80 platos de comida, que a lo mejor tiene un costo de 50 pesos, son como 4.000 pesos, ¿verdad? Entonces un estudiante que viene de Barraquito, que su papá se levanta a las 5 de la mañana a echar un día en una finca, no merece un subsidio de 4.000 pesos. Para que pueda venir a estudiar y formarse a la universidad. Y eso le duele a quienes están intrigando a esos grupos, a que deterioren su propia universidad. O sea, es una cosa insólita. Por eso nosotros estamos llamando a la reflexión. Pero le estamos diciendo que a nosotros nadie nos va a chantallar, ni nos van a meter en miedo. Que yo soy un hombre de paz, y ellos lo saben, que he buscado toda la armonía y toda la comprensión y he actuado sin espíritu de grupo. Que soy el director general de todos los universitarios. Pero yo soy un guerrero, defendiendo esta sociedad y defendiendo a la UAS. Y este pueblo no puede mantenerse indiferente y sus organizaciones. Tienen que reaccionar, porque no pueden permitir que ese patrimonio que va a cumplir 50 años, que le ha aportado más de 24.000 profesionales de grado a San Francisco y a la región, se lo destruyan grupos de intereses particulares. Es el mayor patrimonio colectivo que tiene la región, que tiene esta región. Y el mayor patrimonio colectivo que tiene el país se llama la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que se está reposicionando y está recibiendo ahora mismo la atención de la sociedad. Incluso el Estado no ha podido ser indiferente. Ha tenido que sentarse con la UAS para incrementar su presupuesto. Y en un momento en que estamos luchando por un mayor presupuesto, para mejorar la calidad de la formación en la universidad. Usted coger el curne viejo. Oiga, yo si son revolucionarios. Yo quería salir a marchar ayer, defendiendo que Evo Morales vuelva a la presidencia de Bolivia. Que se respete la democracia en el continente. Para que los grupos que se llaman progresistas, se dediquen a perturbar la docencia por el curne viejo. A mí me duele. Yo que le he dedicado una vida a esa lucha. Y que le voy a seguir dedicando todo el tiempo mientras respire. A mí me duele que nos comportemos. Salimos de aquí para pelear por él. Sí, sí, sí. Ahora salimos, volvemos para atrás. Oiga, yo fui al Palacio y recibí los bombazos del Palacio por el presupuesto en la marcha que se hizo recientemente. Todo el mundo me vio en la puerta del Congreso, en ese forcejeo, cuando nos reprimieron también. O sea, se trata de un luchador por la universidad y por la sociedad. Para que grupos progresistas se dejen utilizar por personeros que no aman la UAS, que no aman la sociedad y lo han demostrado por donde quiera que han pasado. Eso es verdad. Entonces, Miguel, actualmente retornó la calma en este momento a la... Nosotros no suspendemos docencia por incidentes. Para que lo sepan algunos maestros que son de los que mandan a intigar y después comienzan por los foros a decir y se va a firmar y no se va. Nosotros no suspendemos docencia por incidentes. Y el que sin fundamento suspenda docencia, sabotee docencia, finalmente se va a tener que enfrentar con la sociedad de San Francisco de Macorís y con la región y con los propios estudiantes universitarios que quieren continuar en paz formándose en nuestro recinto. La historia lo juzgará. Yo sí estoy en mi posición de que la historia me juzgue. Me asorba o no me asorba, pero el que asume el saboteo de la belleza de lo que se está haciendo, de lo fructífero que se está haciendo en la UAS Recinto San Francisco de Macorís tendrá que cargar con un costo social y nos tendrá de frente a nosotros como militantes defensores de la UAS y de la sociedad dominicana. Bueno, profesor, gracias de verdad por aceptar esta invitación tocando estos temas. Sepa que desde aquí, desde estos medios, tiene todo nuestro apoyo. Este es un espacio abierto para usted. Cuanta vez usted lo entienda necesario, pues estamos dispuestos a seguir, realmente porque estamos de acuerdo con el trabajo que ha hecho y veíamos nosotros, pues realmente una UAS, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, pues regresar a lo que todo el mundo y la sociedad, como usted lo acaba de decir, y toda esta región anhelaba. Paz en la UAS para con los estudiantes, que como usted decía, ya no es la universidad de los más pobrecitos. Porque hay estudiantes que están llegando a la UAS producto de la tranquilidad y de que realmente están logrando lo que se quería que se lograra con esta universidad que es la primada de América. Yo les aseguro que esa es una paz irreversible. Que ninguna sombra va a expulsar esa paz, esa voluntad que tenemos los universitarios. Que así sea. Gracias, profesor, por estar con nosotros. El profesor Miguel Medina, director del recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís, estuvo con nosotros en el día de hoy, en esta que fue la entrevista VIP en Contacto Diario. Vamos a la pausa y a regreso seguimos con el contenido que hemos preparado en el día de hoy en este que es líder de la televisión regional.